Música No sé en qué van a ver, es que así vamos a cerrar con su letra ¿También, también? Sí Mi longa, mi compañera, que me comprende, que me protege Tu generarías, tu brazo alto, que siempre te veo Y no sé qué van a ver, ya no sé qué van a ver Música